¿Qué es el Comité de Empresa? ¿Qué es el Comité de Empresa? No el despido en sí. Aquí traemos una documentación donde ha habido una doble vara de medir con unos trabajadores y con otros. Aquí tenemos un despido improcedente de otro compañero de los centros turísticos que se reconoce la improcedencia del mismo y se readmite al trabajador. Entonces, con esto queremos decir que la consejera o Ángel Vázquez o el Grupo de Gobierno miente cuando dice que no hay otra solución y que la solución es el despido. ¿Por qué? Si otros dos casos que tenemos aquí no pasó lo mismo. Se optó por la readmisión del trabajador. Luego, también miente cuando se dice que no hemos pedido disculpas. Yo creo que tanto este Comité de Empresa como los sindicatos han pedido disculpas tanto a la consejera como públicamente. Aquí está un acta del día 17 del 6, tres días después de lo acontecido donde les leo lo siguiente. A continuación, se tratan los hechos ocurridos en las inmediaciones del Cabildo de Lanzarote a la finalización del Consejo de Administración. En primer lugar, toman la palabra los representantes de Comisiones Obreras y UGT para dejar constar en actas que reprochan las actitudes, insultos, amenazas, lanzamiento de huevos a vehículos, etcétera, que varios trabajadores mostraron a la salida de los miembros del Consejo de Administración el lunes 14 del 6 del 2010, pero que entienden que los representantes de los trabajadores abandonasen el Consejo de Administración. Esta es la primera disculpa. La segunda disculpa, en otra reunión, el día 24 del 6, una semana después de los hechos, perdón, 10 días después de los hechos, el señor gerente aclara que en dicha asamblea, o sea, que lo hagamos público, que se haga pública las disculpas. Se han hecho públicas. Nos hemos disculpado públicamente. Luego, también queríamos dejar claro que el ego personal de las personas, de cada uno, se lo pague uno con su dinero. Lo que no se puede hacer es ampararse en la falda del grupo de gobierno y por medio de una nota de prensa, sin dar la cara al menos, como lo hacemos nosotros, que damos la cara. Entonces no entendemos cómo el grupo de gobierno también le sigue el juego. O sea, hay que dar la cara y hay que ser coherentes con lo que se hace. Y cuando uno se siente ofendido, pues es uno el que denuncia, no con dinero público. Porque este dinero público, que otra cosa que queríamos desmentir, no son 36.000 euros, son 87.000 euros lo que se le tiene que dar al trabajador. Entonces, lo que no se puede hacer con dinero público es tapar uno su ego, que es lo que está haciendo la consejera. Yo creo que esto hay que pagarlo con dinero de uno, cuando uno se siente ofendido. Esto con respecto a los agravios comparativos. Otra cosa que queremos desmentir es que la señora consejera ha dicho que no se pagan horas extras, que no se pagan gratificaciones. Aquí tenemos horas extras, tenemos gratificaciones. Tampoco entendemos cómo no se paga a los proveedores, no se paga al canon de los ayuntamientos, y si, volvemos a repetir, con dinero público se despide a un trabajador que tiene el expediente limpio. Eso se lo pueden preguntar a la consejera, que es uno de los pocos trabajadores que tiene su expediente laboral limpio. Entonces, está claro el error que se ha cometido, ya lo ha pagado durante un año y medio, pero yo creo que con dinero público hay otras cosas más importantes en los centros, como son los canon a los ayuntamientos, y los proveedores que no se pagan porque no hay dinero, pero sí hay dinero para tapar nuestro ego, para tapar nuestro orgullo. O sea, con dinero público no se puede comprar. El tapar el orgullo de cada uno tiene que ser con dinero, repito otra vez esto mucho, lo siento, pero es que es así, con dinero público no se puede tapar el orgullo de la persona. O sea, yo creo que la consejera debería pagar con su dinero el despido de este trabajador. Los pasos que hemos dado en cuanto nos enteramos de que ya se había dictado la sentencia del recurso que se había interpuesto por el despido de Wilfredo, pues fue pedir una reunión, bueno, y también por las declaraciones que hizo el consejero Ángel Vázquez, que dice que no lo iba a decidir él, sino ni el consejo de administración, ni el pleno, sino el grupo de gobierno del cabildo. A lo cual a nosotros nos parece una falta de respeto hacia los órganos que gobiernan esta entidad, que son el consejo de administración, que es donde se tienen que tomar las decisiones importantes de la empresa, y es donde se tomó la decisión de despedir a Wilfredo, y si acaso el pleno del cabildo. Pero que es esto escondido ahí, ante el amparo del grupo de gobierno y resolviendo con una triste novia de prensa, en la cual se dicen un montón de cosas que no son verdad, que no son ciertas. De hecho, tenemos la sentencia para demostrarlo. Y los pasos que hemos dado fue solicitar una reunión con los portavoces de ese grupo de gobierno para que vieran nuestro entender. Ellos cogen, se reunieron ellos y después nos citaron. La coalición canaria nos citó una hora más tarde después de haber resuelto, y el grupo Partido Popular nos citó un día más tarde de haber resuelto también esto. También previamente nos reunimos con todos los grupos de la oposición también. Hemos hecho escritos tanto al consejero delegado de los centros, Daniel Vázquez, como al presidente del Cabildo. Las centrales sindicales también enviaron, los secretarios generales de cada central sindical, enviaron un comunicado al presidente del Cabildo. Y a nosotros lo que nos tiene preocupado, aparte del despido de Wilfredo, es que el amparo que tenemos ahora mismo los trabajadores de la entidad, estamos desprotegidos. Supuestamente somos trabajadores públicos, pero aquí dice la sentencia que nos pueden despedir, indemnizarnos y ya está. Vamos a poner un ejemplo en el cual pueden despedir a un trabajador. Ustedes imagínense, yo trabajo en oficinas centrales. Ustedes imagínense que Daniel Vázquez viene y me dice que haga una transferencia, no sé, a cualquiera de ustedes, de una cantidad de dinero, de muchísimo dinero. Y yo le dije, pero mire, señor consejero, ¿cómo voy a hacer yo una transferencia de dinero si no tengo justificación? ¿No está firmada por usted? No, no, usted hágala. Y le digo que no, y como no la hago, me coge y me despide. El trabajador público, esto es improcedente y que cuando sale la sentencia es para que el trabajador público tenga esa protección de defender el interés público y el dinero público. Y por eso, en el derecho de los funcionarios públicos y los trabajadores laborales públicos, recoge ese articulado en el cual pues determina que si eres despedido con un despido improcedente, el trabajador es quien tiene la elección, no la entidad. Porque en este caso, si fuera una empresa, pues oye, uno con el dinero de su empresa hace lo que quiere, ¿no? Pero esto es una empresa pública y no nos vamos a cansar de repetir lo que es pública. Y nos parece una falta de respeto y de protección hacia los trabajadores de esta entidad vamos desproporcionada. Las barras de medir que hay en la... Tanto en los centros turísticos como supongo que en el resto de empresas públicas no son las mismas para uno que para otro. Ahí tenemos el caso, no sé, por ejemplo, hay medios de comunicación que nos... que dicen con boca ancha que tenemos un convenio exquisito, que tenemos un gran convenio. A mí también me gustaría tener o algunos de ustedes que trabajan en los medios de comunicación un convenio como el que tiene el grupo Lancelot, por ejemplo, ¿no? Tiene un convenio contrato o no sé de aproximadamente 6.000 euros mensuales. Cuando la empresa anda como anda. En diciembre del año pasado se le dieron 17.000 euros. En diciembre de este año se le dieron 17.000 euros más. No entendió, bueno, se le dieron. La... digamos, las facturas están. Ahora sacarán algo de que no es así o deja de ser así. Pero sí, queremos decir que la empresa si anda mal, pues no será por el contrato o por el convenio que tienen los trabajadores. También hay medios de comunicación que tienen convenios contratos que privilegiados, serían los privilegiados dentro de... dentro de los trabajadores de los medios de comunicación. Y esto es una manera de despilfarrar dinero público tan alegremente. Si nos molesta un trabajador con dinero público lo echamos. Si nos molesta otro trabajador como en el caso del compañero José Juan Lorenzo por ejemplo el antiguo gerente de los centros dinero público se le indemniza. ¿Por qué? Y a otros compañeros no... con el mismo caso no se les... se les vuelve a readmitir. Bueno, de todas maneras José Juan Lorenzo no ha cogido el paro tampoco está trabajando ahora porque le buscaron un hueco pero te quiero decir que por qué con unos sí y con otros no. De todas maneras si estamos a la espera del presidente del Cabildo que nos convoque a una reunión porque se la hemos solicitado y esperamos desde aquí que se reflexione tanto desde el grupo de gobierno como desde el pueblo de Lanzarote que el comité de empresa de los centros turísticos siempre ha estado por velar por lo público y vamos a seguir velando por lo público. Le guste a quien le guste nos ataquen de una manera o de otra en los medios de comunicación tampoco nos va a poner ninguna zancadilla al que sigamos el camino que hemos seguido desde el principio y es denunciar todo lo que sea despilfarrar dinero público y no lo vamos a permitir sobre todo cuando se miente diciendo que son con el caso de Wilfredo 36.000 euros que demuestren que son 36.000 euros que no son 36.000 euros y luego si la empresa pública sigue haciendo contratos tan blindados como el que se le ha hecho desde los centros turísticos a Raúl Fernández que es el director de recursos humanos que lo haga público y la concedera porque ya se lo hemos pedido nosotros y no nos da ese contrato pues que se deben de blindar tanto los contratos y que se proteja más al trabajador al trabajador que en definitiva estaba defendiendo lo público estaba defendiendo lo de todos los conejeros lo que querían hacer en el plan de viabilidad lo que hay puesto en el plan de viabilidad que hay cosas que sirven y hay cosas que hay que desecharlas porque no son ideas no son buenas ideas son ideas que no tienen nada que ver con el espíritu de los centros turísticos ni con el que César Manrique nos brindó en su momento por último sí que es cierto que este comité de empresa y los trabajadores de los centros turísticos vamos a ser muy contundentes con este tema no lo vamos a permitir de ninguna manera y vamos a hacer todas las medidas necesarias para para intentar llegar al diálogo y a la reflexión con respecto al despido del compañero Wilfredo Toribio concentraciones por parte del comité de empresa van a ver de todas maneras esas son medidas que ha tomado el comité de empresa como comité de empresa por ejemplo la rueda de prensa de hoy o los actos que hemos hecho así estos días pero sí es cierto que esta tarde tenemos a las 8 una asamblea de trabajadores donde se le va a explicar tanto el tema de las gratificaciones como de las horas extras como claro porque se ha firmado un acuerdo donde no la concedera se compromete a no pagar horas extras y vemos aquí que hay muchas horas extras luego una de las propuestas del comité de empresa era que aparte de quitarnos la paga o lo que fuera que nos tendrían que quitar que también se quitaran las gratificaciones de 700 de 600 de 500 euros aparte del sueldo que se le están dando a determinados encargados y la concedera nos decía que no se podían quitar las gratificaciones nuevamente miente cuando aquí es ella misma la que por orden del señor Raúl Fernández o al amparo del escrito presentado por el señor director de recursos humanos interesándose en que se le conceda una gratificación por desempeñar la función del encargado como si a mí por ser camarero me pidiera yo una gratificación por coger la bandeja en mi trabajo y es se le concede una gratificación de 765 euros por ejemplo aparte de lo que ella cobra yo creo que esto sigue siendo dinero público y es responsabilidad de ella de quitarlas por ejemplo las gratificaciones que no las ha quitado porque dice ella que no podía o sea si puede subirlas puede bajarlas o puede quitarlas incluso hay un despido improcedente el motivo es que entendía la empresa que ese trabajador tenía una serie de contratos no legales y la empresa decide despedirlo ese señor denuncia porque continuamente ha trabajado en los centros con contratos de 6 meses lo paran lo renuevan y tal y el juzgado o no sé si llega a un acuerdo que en el juzgado declaran que es despido improcedente de hecho está aquí una resolución de ellos y deciden readmitirlo y el otro no es un despido improcedente sino es una sanción la apertura de un expediente disciplinario que es por comportamiento inadecuado y falta de respeto y lo resuelven con apercibimiento o sea es lo que decía el compañero Bonilla la tijera o la vara de medir es distinta para ciertos trabajadores parece que en esta en el caso de Wilfredo porque es ego personal de la consejera pues por eso lo termina así se empeña en el despido en el despido y lo despide y cueste lo que cueste y es una barbaridad cerca de los 80.000 euros para mí es una barbaridad que con ese dinero pues lo que decía antes Bonilla se le podía haber pagado a los canos a los ayuntamientos un pisco y a los proveedores es que despedir y farrar un dinero que no tenemos y sobre todo cuando hace falta trabajadores no lo entiendo nosotros en nuestro convenio no existe el tema de gratificaciones y es una cosa que demanda este comité de empresas nosotros estamos para velar por el cumplimiento del convenio ¿no? esas gratificaciones están fuera de convenio las han puesto pues eso los consejeros con resoluciones y demás hemos solicitado esa información no nos la dan aparte ellos dicen que no se pueden quitar porque son salarios consolidados y demás pero sin embargo en estas que decía Bonilla ella misma estos encargados tienen gratificaciones ¿no? y le dice que se les quita la gratificación que tenía y se la añade otra modificando o sea que demuestra a ella que sí se pueden quitar y nos ha engañado una vez más ¿no? sabemos que hay un pago por esa cantidad de dinero o cercana de todas maneras desde el comité de empresas en noviembre del año pasado perdón en enero del año del año 2011 le solicitamos a la consejera si tenía algún contrato con el grupo Lancelot y la consejera nos contesta que no tenía ningún tipo de contrato con el grupo Lancelot entonces a raíz de ese papel pues es cuando empezamos a sospechar porque habían llegado unos DVDs de César Manrique por cierto a los centros lo que veía es que había una una tonga como decimos aquí ¿no? o sea que ya había en la nave montones y no sabemos por qué se le por qué se compraron más cuando eso se les daba a los cruceristas en aquella época o se les daba entonces no sabemos qué es exactamente lo que dice la factura pero en ver el total el grupo Lancelot son 17.000 euros 17.000 euros y 6.000 euros aproximadamente mensuales que se les daba donde se les daba las que se les daba sonidos que se les daba que se les daba y se les daba